La Cajita de Cigarro Buenas señora, ¿cómo está? Buen. Una cajita de cigarros, por favor. No, cigarros, que ya no vengo. Una cajita de cigarros, por favor. No, para no es cigarros. Buenas tardes, hermano. Una cajita de cigarros, por favor. Cigarros no hay, amigo. Yo, bebé, tú ponme una caja de cigarros ahí, por favor. ¿Estás fumando el dedo, viejo? Aquí no vengo cigarros, padre. Uy, ya vi que hubo. Dime por favor que tienes cigarros, amigo. ¿Tu viejo no fuma? ¿Nadie fuma aquí? No, nadie. Chamo.